Hola mis amores, les saludo a su amiga la brujita Maffel. Hoy les voy a brindar un tutorial de los santos y sus velas. ¿Qué color de vela encender a cada uno de ellos según su deseo o petición? Deben de saber que cada santo tiene un color de vela que los representa. Pero en el caso que no tengan el color específico, lo pueden reemplazar con una vela blanca. Por ejemplo, San Jorge. A este santo le pedimos que nos aleje de hechizos, de ataduras, de enemigos, de envidias. También le pedimos para protección y sanación. La vela o velón, porque más se utiliza velón en ellos, que los representa es de tres colores, verde, rojo y blanco. Los velones son estos. Ustedes dicen, denme un velón de San Jorge y le van a dar un velón que combina estos tres colores. Tendrá un trozo de color verde, un trozo de color rojo y un trozo de color blanco. En caso de que no lo consigan o no lo puedan conseguir, simplemente le ponen una vela normal, verde, roja o blanco. Cualquiera de esos tres colores, pues son los colores que lo representan a él. Hacen su petición y lo prenden. San Cayetano. A este santo le pedimos por el trabajo y la prosperidad. Su vela o velón es blanco con amarillo. San Roque. A este santo le pedimos que nos ayude en nuestras enfermedades, principalmente para operaciones. Se lo invoca muchísimo. El color de su vela es verde y marrón. San Lázaro. A él le pedimos por la salud y su color de velón es blanco con negro. Jesucristo. Nuestro Señor. A él se le realizan todo tipo de pedido y su color de vela o velón es blanco. Virgen de Fátima. A ella se le realizan cualquier pedido. Su color de vela es blanco o amarillo. O velón mezclado blanco con amarillo. Virgen del Carmen. Su color de vela es celeste con blanco y se le pide lo que desee. Virgen de Luján. A esta virgen como a todas se le realiza cualquier pedido. Su color de vela es blanco o celeste. Virgen de Satanudo. Su vela es blanca con siete nudos para destrabarlo todos. Yo no la conseguí, pero si ustedes pueden, la pueden conseguir. Donde pueden comprarle simplemente dicen que le vendan una vela de Satanudo. Y verán que es una vela blanca que viene con siete nudos, pues representa los nudos que va a sacar. Santa Rita. Santa Rita. Ella es la patrona de las causas imposibles. Su color de vela es rosa o marrón. San Miguel Arcángel. San Miguel Arcángel. A este ángel o arcángel se le pide por la corte o destrucción de magia negra principalmente, de cosas negativas. También se le pide para la protección y fortaleza física y espiritual. Su color de vela o velón es rojo, blanco y azul. Como les dije y les vuelvo a decir. Este es el color que lo representa, por ejemplo, San Miguel Arcángel. Viene un velón rojo, blanco y azul. Tres tonos. Pero en caso que no puedan adquirir el velón exactamente como tiene que ser, pues simplemente van a poner una vela del color que lo represente él. En este caso puede ser roja, blanca o azul. La invocan normalmente y hacen su petición. Para el Espíritu Santo. A él se le pide lo que sea y por su pureza su vela siempre va a ser color blanca. San Antonio de Padua. A este santo se le atribuyen muchas causas y cada una tiene su color de vela. Por ejemplo, para peticiones especiales y ayuda financiera se le enciende una vela color verde. Y para encontrar el amor una vela anaranjada. San Ignacio. A él se le pide para proteger casas o locales. Personas. Pueden ser casas locales o personas. No exactamente tienen que ser casas o locales, también personas. Se le pide para que la proteja de robos y malos augurios. Y le corresponde una vela o velón blanco. San Martín de Porres. A él se le pide para la armonía con el hogar o para la salud y prosperidad. Y se le coloca vela color púrpura o blanca. San Patricio. A este santo se le atribuyen pedidos de prosperidad, sabiduría y protección. Su vela es blanca. San Sebastián. A este santo se le solicita favores por justicia, para quitar obstáculos y para prosperidad. Su color de vela es roja. Santo Tomás de Aquino. A él se le pide para mejoras, para la concentración y la memoria. Es ideal para estudiantes. Su color de vela es blanca o amarilla. San Blas. A este santo se le pide por la comunicación y las energías positivas. Su vela es color azul. José Gregorio Hernández. A él se le hacen exactamente pedidos por la salud. Y su color de vela es blanca. Inmaculada Concepción. A ella se le pide por la felicidad, por el amor, por la fertilidad. Se le pide por las mujeres embarazadas, por la protección familiar. Y su color de vela es rosado con blanco o rosado o blanco. La medalla milagrosa. A ella se le pide por los niños, por la familia y todo lo imposible. Su color de vela es blanco o rosa. San Cipriano. Este santo se lo atribuye y se lo conoce porque corta todo trabajo de magia negra, porque corta todo lo que son perturbaciones espirituales. Su color es rojo, blanco, negro o verde. Pero principal rojo y negro. San Onofre. Se le pide por el trabajo y el dinero. Su color de vela es amarillo o marrón. Santa Lucía. A ella se le realizan pedidos por problemas de vista. Y su color de vela es azul y blanco. Santa Ana. Ella es protectora de las madres de familias y fertilidad. Su vela es blanco o violeta. Santa Catalina. A ella se le pide por problemas de justicia, por problemas de salud y amor. Y su color de vela es rojo-verde. Rosa Mística. Se le pide por todo tipo de ayuda espiritual. Su color de vela es amarillo, blanco y rojo. Virgen de Lourdes. Se le realiza cualquier tipo de petición. Su color de vela es blanco o amarillo. San Ramón Nonato. A él se le atribuyen pedidos por un buen embarazo y un feliz parto. Su color de vela es blanco. Madre María. Su color de vela es blanca y se le atribuyen cualquier tipo de pedido. San Francisco de Asín. A este santo se le atribuyen pedidos de estudios y protección. Principalmente protección de animales. Su color de vela es marrón. Bueno, mis corazones. Este es todo el tutorial por el día de hoy. Espero sea de tu ayuda y agrado. Bueno, pues como estáis con esta explicación, vas a saber qué pedir y con qué color de vela hacerlo. Hay muchas personas que no saben a qué santo invocar o no saben qué tipo de color de vela prenderle. Pues en este pequeño tutorial te he citado los santos más importantes y te explico para qué sirven y qué color de vela debes prenderle. Esto es todo por el día de hoy. No te olvides apoyarme con tu like si este video ha sido de tu ayuda y agrado. Sin más, se despide de ustedes su amiga la Brujita Mafa. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!